Cañita depende de la ganadería, con eso educamos a nuestros hijos, con eso hacemos, con eso nos da de comer. Hasta nos da pena, señorita, vender nuestro ganado, porque es parte de nuestra familia. Yo al menos yo tengo pena, cada vez que vengo a un animal llorando, tengo que ir, se va a mi vaca. ¿Por qué? Porque tengo que mantener a los restos. ¿Cómo vamos a hacer? Por eso queremos un apoyo. ¿Qué es lo que están pidiendo al Congreso de la República? Queremos que nos aumenten el precio de la leche, que nos ayuden. No tenemos ayuda del Estado a la ganadería, porque si la leche nos están pagando un solo. Lo que queremos ahorita es, porque han subido los alimentos, el balanceado, el forrado, todo está caro, señorita. Entonces, ¿están pidiendo una reunión con algunos representantes del Congreso? Sí, estamos pidiendo, señorita, que por favor, que nos escuchen. Otras veces nos humillan, dicen, ay, ¿por qué no estudiaron? No, es porque no hemos estudiado. Nuestros hijos están estudiando, señorita, nosotros dependemos de la ganadería. Claro, y muchos niños que están estudiando dependen de la leche. Ajá, dependen de la leche. Correcto. ¿Y el Estado quedarse comprando leche en polvo de otro país? ¿Y por qué no nos compran la leche fresca? Queremos llegar a un acuerdo que nos apoye. ¿En Caliguarma, alguna forma, el Estado va a comprar la leche de ustedes o nunca? No, no, nunca no compran la leche. Todos solamente de frente le compran a la gloria. Todo va a la gloria y a la del clé. Gloria es nuestro. Gloria es nuestro. Y ustedes solamente les pagan un sol. Claro, un sol. No debe recoger a los pequeños ganaderos. A los pequeños ganaderos nos deja a un lado. Eso no es así tampoco. Al presidente Castillo, que por lo donde se escucha, que hay un apoyo a los ganaderos pequeños.